Y para hablar del libro y de la cultura literaria tenemos con nosotros a la directora de la Biblioteca Pública, Infanta Elena, Maribel Fernández. Buenas tardes y gracias por estar aquí en el Correo Televisión. Buenas tardes y gracias a vosotros. Maribel, lo primero, darle la enhorabuena. Nuestras cámaras han estado allí esta mañana en la exposición que se ha inaugurado hoy en la Biblioteca Pública Infanta Elena, una exposición que conmemora un poco el cuarto centenario de Cervantes. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en ella. ¿Qué decimos? Hoy se conmemoran los 400 años de la muerte de Cervantes, de la muerte de Séspi, de la muerte también del Inca Garcilaso de la Vega, que hemos tenido una extraordinaria mesa redonda, gracias al Centro Andaluz de las Letras, con la mesa redonda con Evaria Pérez y Fernando Iwasaki, pero en realidad no conmemoramos la muerte, conmemoramos la vida, porque la biblioteca, las bibliotecas públicas son lugares llenos de vida. Lo que decía Cerduda, decía Hideras de Libros, lo que hay que hacer es darles vida, sacudir el polvo de los libros. Y eso es lo que queremos hacer, creo que pretendemos, en las bibliotecas públicas. Y seguro lo estáis consiguiendo desde luego en la Biblioteca Pública Infanta Elena. Cuénteme un poco, al margen de esta exposición de la que estamos hablando, ¿cómo celebra vuestra biblioteca este Día del Libro? Pues ahora, precisamente esta tarde, estamos teniendo un concierto en diferentes espacios de la biblioteca, gracias también al Conservatorio de Música. Y el sábado, que en realidad el 23, aunque en fin, dicen alrededor del 23, no se sabe si es Pierre Cervantes, pero en fin, alrededor del 23, y entonces tendremos una actividad infantil. Muy bien, sin duda es necesario también involucrar al público más joven, al público infantil, esa pasión por la literatura y por los libros. La biblioteca, al margen del Día del Libro, que ya sabemos que se celebra oficialmente el sábado, pero al margen del Día del Libro, la Biblioteca Pública Infanta Elena es una biblioteca que huye de los estereotipos, de los conceptos clásicos de biblioteca y así lo venís demostrando con una amplia oferta cultural complementaria. Yo creo que es necesario, ¿verdad? Que las bibliotecas, además de ofrecer la literatura, pues se ajusten un poco y ofrezcan cultura a toda la ciudad, ¿verdad? Sí, porque al principio uno dice, bueno, una biblioteca pública, una biblioteca pública, pues lo que dice, hileras de libros, en fin, hileras de DVD, hileras de películas, es como un supermercado gratuito, que está muy bien, uno se puede llevar un libro para llevárselo, pero que han evolucionado las bibliotecas, porque esto también por Internet lo podemos conseguir. Entonces, las bibliotecas, de pasar como un supermercado, por decirlo de alguna manera, pues lo que se hace es que se cocina, porque lo que se pretende, en fin, también se hace el préstamo de libros, pero lo que pretendemos es crear un espacio interactivo. Entonces, pues hay talleres, presentaciones de libros, donde interactúan, se tiene la oportunidad de preguntar, y ese momento es único, ese momento no se puede conseguir a través de YouTube, por ejemplo. ¿Cuáles son los talleres que más les gustan a los sevillanos de este tipo, de las actividades que se realizan en la Biblioteca Infantalena? ¿Qué es aquello que observáis que más aceptación tiene entre el público? Pues hemos tenido talleres de escritura, y últimamente, gracias al Instituto Francés, porque claro, en esta época de crisis que los presupuestos están reducidos, hay que buscar aliados, y hay que, bueno, siempre hay que tener amigos, pero que ahora estamos todavía más agradecidos a estas amistades, por estas instituciones que colaboran con nosotros, que son muchísimas. En este caso, gracias al Instituto Francés, se ha hecho un taller de ilustración, porque, a consecuencia de, en fin, la desgracia de Char Hebdo, lo que había que reconocer, el trabajo de aquellos dibujantes gráficos. Entonces, gracias al Instituto Francés, recientemente, a final de marzo, hubo talleres de dibujo. Supongo que es importante para una biblioteca como la Biblioteca Infantalena, que quiere oír un poco de eso, de ser simplemente prestadores de libros, que es importante el apoyo de instituciones, de empresas privadas, que quieran involucrarse en una tarea difícil y constante como esta. Sí, nosotros, pues, por citar, aparte del Instituto Francés, también se hizo en los meses anteriores con la Fundación Vicente Ferrer, porque también la biblioteca como lugar de encuentro, pues, tenemos que ofrecer a otros mundos. Entonces, gracias a la Fundación Vicente Ferrer, nos trajeron y nos dieron charlas de la situación que se tiene ahora en la India, que para muchas personas, empezando por mí, pues, lo tenemos tan lejano y también la biblioteca está para hacer llegar esta situación. Hicimos también mercadillos solidarios y hemos conseguido hasta una casa en la India. Así es que, gracias a la Fundación Vicente Ferrer, también tenemos que agradecer a una asociación creada dentro de la propia biblioteca, la Asociación Ognos, que estará en la Feria del Libro y también proporciona actividades en la biblioteca y no solamente dentro de los muros de la biblioteca, sino que hace llegar la biblioteca a otros espacios donde nos resulta más difícil llegar y donde quizás sea más necesaria nuestra presencia. Entonces, pues, en centros de menores, estas pasadas Navidades, gracias a esta asociación, pues, hubo actividades para conocer la lectura y conocer la biblioteca en estos centros de menores. Bueno, pues, ya lo saben, importantísima la labor que se realiza desde esta biblioteca sevillana, muy cerquita del Parque de María Luisa. Maribel, para despedirnos, cuéntame un poco, ¿cómo observas que está el panorama literario, el gusto por la literatura en nuestra ciudad ahora mismo? ¿Hay cultivo? Yo creo que sí, pero, claro, tenemos que hacer llegar más este cultivo y este conocimiento a Sevilla. Entonces, claro, lo que queremos es ir más allá de los muros. Si dice, la biblioteca es un espacio sin barreras, pues eso es lo que queremos, que no haya barreras y llegar la literatura a otras zonas donde no tienen, es más difícil, tienen menos posibilidades. Bueno, pues, Maribel, para eso encontrarás en el correo en esta casa siempre un gran aliado, para llevar la cultura a toda la ciudad y a esos lugares donde es más difícil, es más difícil entrar. Te despedimos, muchísimas gracias por estar aquí.